Viajando a España, esperamos. Tengo mucha hambre. Espera un minuto. Comida en vuelo. Buenas tardes. ¿Qué van a tomar? ¿Carne o pescado? ¿La carne es con patatas o con ensalada? Con patatas y el pescado con ensalada. Entonces, prevelo el pescado. Por favor, dame carne. ¿Qué van a beber? Una Pepsi y un zumo de naranja. Aquí tienen. Gracias. Voy a comer bien. Deme servietas. No puedo borrarlo. ¿Te meto a ellas humedas? Perfecto. Oh, tengo que ver una película. ¿Tiene una manta y un audiponos? Vamos. We're going to Spain. Exciting. I'm very hungry. Wait a minute. I'm very hungry. ¿Quieres una bebida? ¿Quieres una bebida y una oranguja? ¿Quieres una bebida? ¡Thank you! ¡I will enjoy this food! ¿Quieres una napkin? ¿Es no erasable? ¿Quieres una agua? ¡Perfecto! Oh, there is a movie Can you give me a blanket and earphone? Viajando a España ¡Esperamos! Tengo mucha hambre ¡Espera un minuto! Comida en vuelo Buenas tardes ¿Qué van a tomar? ¿Carne o pescado? ¿La carne es con patatas o con ensalada? Con patatas y el pescado con ensalada Entonces, prevelo el pescado Por favor, dame carne ¿Qué van a beber? Una pepsi y un zumo de naranja Aquí tienen ¡Gracias! Voy a comer bien Voy a comer bien Deme servietas No puedo borrarlo Deme toallas humedas ¡Perfecto! Oh, tengo que ver una película Tiene una manta y un audiponos Muchas gracias Tiene una cubierta Etز Tiene una cincena Tiene una cincena Tiene una cincena caja